Buenas gente, bienvenidos a una nueva parte más de Smog Room. Ha pasado casi dos semanas desde la última parte, salí a vacaciones, y la verdad, soy Calros, el gran señor de la procrastinación. Así que nada, no tengo excusas, la verdad, no tengo excusas. Bueno, mi computador se renovó totalmente, entonces se me borró todo, todo. Yo tenía una carpeta de las Visual Novel, todo, todo se me borró. Recién estoy configurando todo, así que si ven que mi voz está muy abajo, o muy arriba, o cosas así, por favor, este es el momento de decírmelo, estoy reconfigurando todo. Pero mi computador está mucho mejor, está genial. Bueno, en fin, creo que lo dejamos más o menos por acá. Ah, por cierto, soy en la casa de siempre, en la casa de mis padres, vacaciones. Y me veo raro, ¿cierto? La cámara esta es nueva, es un celular nuevo. Se supone que tiene mejor calidad, pero al mismo tiempo no me gusta. Y me toca usar las cámaras de atrás, porque las de adelante, no sé por qué, pero... Se pone raras. En fin. Dios, me veo rarísimo. Aparte que como tengo el televisor acá arriba, entonces tapa el bombillo, tapa la luz. Entonces, miren, voy a correr el televisor. Me veo raro, ¿no? Sí, sí. Bueno, en fin, empecemos. Puedo decírtelo, supongo. Para empezar, Doris no era mía. Ella pertenecía a mi... Era de mi pareja. No sabía que estabas casado. Nunca lo estuvo... Nunca lo... Ahí le bajé un poquito. Es que está muy fuerte. Ahí está. Nunca lo fui. Nunca, nunca... Tenía 16 años. Después de que Eviris se fue a Echo, no había nadie en el rancho que realmente me entendiera. Él era mi único amigo que tenía. Entonces, mis padres contrataron a un nuevo peón, un poco mayor que yo en ese momento. Él era de meseto. Dejaba de cavar para secarse los ojos. Nos llevamos como una casa en llamas. Yo... Yo escribí estas historias. ¿Ven? Él siempre las leía. Siempre... Me decía qué pensaba de ellas. Una de esas historias era sobre él. No era mi intención que lo encontrara, pero lo hizo. Me dijo que había sentido lo mismo y así fue como empezamos. Oh, eso es dulce. Jevidad sonría. No podía dejar que mis padres se enteraran, así que hicimos un plan para huir y ganarnos la vida en otro lugar. Quizás publicar un libro. Así que una noche lo intentamos. Llegué hasta Echo y nos compramos dos burros y una carreta vieja con el dinero que había ganado trabajando en el rancho. No pude encontrar a nadie que publicara mis libros, así que hasta que pudiera garantizar... hasta que pudiera ganaríamos dinero como guías hacia y desde el asentamiento. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Luego se enfermó, muy enfermo. Estaba... Estaba perdiendo peso rápidamente. Tosía y tenía fiebre alta. Con el tiempo había perdido tanto que no quedaba nada de él. ¿Y qué era? Everett dijo que era tisis. No pudimos tratarlo a tiempo. Ay, ¿qué es tisis? Ah, tuve, colosis. ¡Ugh! El suspiro. Una enfermedad terrible. Lo siento mucho. Solo podía prometerle que las cuidaría lo mejor que pudiera. ¡Aww! Eran las únicas cosas que teníamos. Las únicas cosas que realmente eran nuestras. Pero yo era un niño asustado. Apenas podía cuidar de mí mismo. Así que vivía en su lugar. No pude vender ningún libro y no pude proteger nuestra inversión. Eso fue lo último que hicimos juntos antes de que él me dejara para siempre. Y ahora Doris está muerta. ¿Y quién sabe dónde podría estar Daisy? Lo siento. Te arrastré a esto. Le pagaste por un servicio, Cliff. Sí, o sea, no es culpa de Cliff tampoco. No te disculpes. No es como si hubieras traído a esa bestia aquí. Traeba su pala en el suelo con un gruñedo. Creo que hemos terminado. Se da la vuelta y sale de la tumba abierta. Después de ayudar a Cliff, hago lo mismo. Jevida ya tiene a Doris envuelta en los restos de su propia tienda. Puedo sentir que mis ojos comienzan a llorar cuando él se acerca. No sé si es cansancio emocional o el olor. Cliff, junto a las patas, tiene los ojos cerrados y murmura suavemente para sí mismo, orando. Everest se unió a nosotros con un paquete en la mano. Parece un buen lugar para descansar. Tendrá que bastar. El traga. ¿Cómo están los suministros? Conseguimos salvar muchos de ellos. Debería ser más que suficiente para llegar al asentamiento, como mínimo. Ayudar a Jevida de levantar a Doris. Juntos lo bajamos a la tumba con el mayor cuidado posible. Jevida se quita el sombrero, sus piernas se dobran un poco y por un momento tengo miedo que se desmaye otra vez. Everest se da cuenta y toma la mano de Jevida entre las huellas. El caballo inhala por las fosas nasales. Se apoya en el hombro de Avery. El arce lo rodea con un brazo, amortiguando a los hoyosos que resuenan en el campamento. El sendero nos da pocos problemas tras la parada en el campamento. Empiezo a pensar que lo que dijo Murdosh podría haber sido cierto. No sé si el sonido de mi voz está bien o no. Del bosque. Es del bosque, queriendo no mostrar cosas. Lo queramos o no. Cosas que no estoy seguro de poder entender alguna vez. No me impide preguntarme y estoy seguro de que el resto también lo está reflexionando. Y cuando finalmente llegamos a las afueras del bosque estamos tan cansados como ayer por la mañana. Cansados, pero aliviados. No quiero volver a... no quiero volver a ver ese bosque una vez que todo esto termine. Casi está oscuro. ¿Dónde vamos a acampar? Normalmente me detengo aquí, pero no estoy dispuesto a correr ese riesgo ahora. El caballo señala el mapa que tiene en la mano. Tendremos que caminar un rato después del atardecer, pero hay un lugar fuera del bosque que debería ser seguro. Es un pequeño puesto de avanzada, si es que se le puede llamar así. No sé si podremos conseguir suministros de otras personas, pero tendremos un lugar para dormir y bañarnos. ¿Podemos bañarnos? Casi había olvidado que Krif caminaba a mi lado. Ha estado inusualmente callado desde que dejamos el campamento. Sí, hay un manantial. Siempre dejaba que las Jenys bebieran de ahí. Por fin ha pasado tanto tiempo. Por una vez estoy de acuerdo con él. Tal vez podamos descubrir más sobre lo que sea que haya sido esa cosa. Prefiero olvidarlo yo mismo. Hay mucha gente en este puesto de avanzada. Una cantidad justa, la mayoría de ellos solo están de paso. Puede ser bastante ruidoso, dependiendo de la multitud. No es del todo malo, mucha música, baile cuando te apetece. La comadreja tararea con la cola erizada. Parece un lugar maravilloso. Gizcat, Tisela, ¿ustedes chicos también vendrán? Tisela se rasca una de sus grandes orejas. No tengo mejores lugares donde estar. Suicidio sería caminar hasta el asentamiento ahora mismo. No esperes que empiece a cantar y bailar. Yo también me uniré a ti. Eso es lo que me gusta oír, cuanto más mejor. Yo también estoy empezando a esperar esto. Tal vez pueda empezar a buscar hacia dónde dirigirme primero si termino corriendo. Si hay viejeros ahí, seguramente habrá alguien que conozca la zona. Y si no es así, al menos puedo lavarme y descansar un poco. Tal vez celebrar por salir de este maldito bosque. Espero que alguien tenga whisky, realmente me vendría bien un trago. Es extraño volver a ver el desierto después de tanto tiempo. La única forma en que puedo distinguir a este lugar del terreno baldio, justo alrededor de Echo, es mirando las plantas. Hay más de ellas aquí, más coloridas también. A las chicas de casa les hubiera gustado estas. No puedo ver ninguna señal del asentamiento todavía, pero sí veo lo que supongo que es el lugar donde descansaremos durante esta noche. Un campamento grande con muchas tiendas de campaña, iluminando por una única hoguera que debe ser casi tres veces más grande que la de Logan. No puedo distinguir muy bien a las personas sentadas alrededor, pero puedo escuchar sus voces llevadas por el viento. Parece que Every y Jevidas tenían razón, estaba bastante lleno de gente. Suponemos que el manantial que Jevidas mencionó está detrás de todas esas tiendas. Fuera de vista, con suerte, necesito algo de tiempo para mí. Ha pasado un par de días desde que trabajé y han sucedido tantas cosas que me han atacado las ganas. Menos mal que estos monos son tan holgados. A medida que nos acercamos, un coyote acurrucado cerca del fuego es el primero a notarnos. Me recuerda a William, aunque es un poco menos voluminoso. Su camisa marrón es andrajosa y sucia, y los resultados de días de viaje son evidentes. Nos grita botella en mano. Ponle la cerveza de acá. Bueno, si no es que es el viejo Jevidas. Miro el caballo por el rabillo del ojo. ¿Este es amigo tuyo? No lo llevaría tan lejos como amigo. Me lo cruzo de vez en cuando, eso es todo. Es buena gente, no dejes que te asuste, es todo ladrido y no muerda. Hola, editor. Los demás alrededor de la fogata empiezan a mirarnos también. Por el aspecto de su ropa, algunos de ellos son de eco, aunque parecen mucho menos andrajoso que nosotros. No es propio de ti venir hasta aquí sin las chicas. Chicas. Oh, los burros. Tienes un equipo o pariopinto. Estamos en camino al asentamiento. El coyote silba. De acuerdo, ¿eh? Da una caminata desde eco. Oh, estamos. El armillo mira al suelo y luego vuelve a levantarse. Muy conscientes. Bueno, todavía no están tan lejos. Debería ser mediodía de caminata si sales por la mañana. No recomendaría ir por ese camino en este momento. La gente dice que hay todo tipo de monstruos en marcha. Sigue el silencio. Los ojos de Death siguen los de Jevidad hacia mí. Casi deja caer su botella al intentar levantar la mandibular del suelo. ¿Tú? ¿No te he visto antes en el hip? Mierda. Puedo escuchar a algunos tartamudeando de nuestros grupos. En cuanto a mí, mis mejillas se están ardiendo. A veces suelo ir al bar de allá. El coyote siente emocionado. Correcto, eso es lo que era. La memoria se está volviendo un poco irregular. Podría haber jurado que eras una de las... Una mujer murciélago de mediana edad con pelaje gris oscuro sentada detrás de él habla. Entonces tal vez deberías dejar de beber. Oye, la noche apenas empieza y yo también. Me llegó un mensaje importante, gente. Un segundo, un segundo, voy a pausar. Listo. Parece que ya se ha olvidado de los burros. O yo en todo caso. Déjame presentarme. Se pone de pie. Ya no estoy seguro de que este tipo pueda aguantar mucho más. Lo mejor que puedo decir sobre este hombre es que parece que no le falta confianza. No, mi nombre es Edward Pulitzer. Eso es bastante complicado, por eso la mayoría de la gente simplemente me llama Ed. Soy un comerciante del norte. Justo cuando todos todavía estamos asimilando la personalidad de este tipo, Cliff da un paso hacia adelante y le ofrece una pata. El nombre es Clifford Tibbets, líder de esta expedición. ¡Ay! Ed agarra la mano de Cliff y casi le arranca el brazo mientras la sacuda. Título elegante para un tipo elegante. No estoy seguro de haber visto antes una comadreja en la naturaleza. Le pido, dijo, ¿qué? ¿Perdón? Estoy bastante seguro de que acabamos de encontrar a un tipo que pueda hablar más que Cliff. La comadreja retrae su pata y la sacude como si lo hubiese picado algún tipo de insecto. El coyote nos valora al resto de nosotros. Puedo ver que Gisuke y Tisela están aquí. Pero, ¿cómo terminaste con el chico Burns y el doctor? Es toda una historia. El coyote ría. Es una risa fuerte, retumbante y ronca y varios de sus compañeros lanzan miradas agitadas. Creo que uno... Creo que uno para... Creo que es una como para contarlo mientras tomamos una cerveza. No podemos decir que no una cerveza, ¿verdad, Gisuke? Me gustaría mucho una. Una bebida estaría bien. Estoy bastante sediente. Pero creo que primero podría darme un baño largo en esa manantial. Creo que me sentaré junto al fuego un rato. Tengo algunas cosas que pensar. Podemos bañarnos más tarde. Yo también quiero echar un vistazo a esa manantial. Es una caminata corta desde detrás de las tiendas y los árboles. No te lo puedes perder. A ver, entonces les importa... Me acaban de escribir otra vez. Ah, eso sí, no estoy importante. Entonces les importa si me uno esté de dos. Me vendría bien lavarme. Yo... Ya es hora de que vea a este zorro esnudo. ¿Pero eso es un multitud? Bye. Ay, ni siquiera tengo la... La censura. Esperen, déjenme pausar. Bien, ya recuperé una. Eh... A ver, primero miremos esta. Pero yo quiero esta, obviamente. Necesito un poco de paz. Lo siento, zorro. Griff es bastante ruidoso y ha sido demasiado ruidoso. Es justo. Iré con Jeff y los demás cuando lleguen. Agradezco que no parezca presionarme sobre esto. Gracias. Bueno, no es un regalo para la vista. Me cuesta creer que un desierto árido como este puede albergar un lugar de tan bella naturaleza. Y lo tenemos todo para nosotros. Y nadie debería molestarnos por un tiempo. Se da la vuelta, fijando esos brillantes ojos azules en los míos. Terminamos hasta el manantial de la mano. El resto del grupo probablemente piense que hemos ido a limpiarnos, pero ambos sabemos por qué vinimos aquí realmente. Puedo olerlo en él. Huele... Huele en mí. Pocas veces he pasado tanto tiempo sin él. Y se nota. Así que dejamos de fingir. Solo tomo un momento antes de que su hocico vuelva a estar sobre el mío. Ese beso es más descuidado, más apresurado, mientras sus pequeñas manos se aferran a los tirantes de su mono. Tira su sombrero al suelo y les abrocho la camisa. Voy a poner ascenso. Ozan. La tienda que se forma en sus pantalones presiona contra mi pierna, su aliento caliente en mi oído, mientras entierro mi hocico en su curva de cuello. Lamo y muerdo, no voy a leer eso. Es un lindo ruido. Paso una mano por su pecho y pongo hasta su estómago tratando de ver qué otros lindos ruiditos puedo sacarlo. Resulta que hay muchos. Una vez que le quito la ropa, tomo su mano y lo llevo al borde del agua. Hace calabro y una espesa nube de vapor se cierna sobre él. Nos lavamos, estando cerca. Déjame un segundo. Volví. Nos lavamos, estando cerca. Cuando estamos casi todos limpios me siento en la suave arena de la orilla, casi tirando a la comandreja conmigo. No protestan, ni se queja cuando me subo encima. Me mira con nosotros entrecerrados y su respiración es superficial e irregular. Solo se vuelve más rápido cuando la... Ajá. Esta... No, vale, era eso. Cada toque su longuito se contrae, estoy igual que ahora. Sam. Sí, dice Samuel. Hay algo que me gustaría probar si me deja, dice Cliff. Otra lección. Paso un pulgar sobre su punta mientras sigo bajando. Es tan sensible que hasta empieza a retroceder. Me gustaría llevarte. No es lo que esperaba escuchar. Yo esperaba ponerlo en... No va a rechazar una buena... Ajá. Está bien, pero lo haremos a mi manera. ¿Estás seguro de que quieres tartamude, eh? El saludo a mi sonrisa con una propina serie. Su voz se apaga y su lengua... Ajá, y bueno. Vea. Está mejor la otra, la verdad. Ya es hora que se ve. Solo si me lavas la espalda. Iba a hacer eso. No te preocupes. Puedes recuperar. Tú puedes hacer el frente. Gracias. Dejas escapar un chillo emocionante mientras se gira hacia mí. ¿Nos vamos? Él sigue adelante, dejándonos a Murdo a Shami mirándonos el uno al otro. El zorro me sonríe. Tengo la sensación de que esto es lo que esperaba. No querrás hacerlo esperar, ¿verdad? No puedo permitir que vuelva a tener problemas. Lo convierte en un hábito. El manantial no es tan grande, pero silencioso que es todo lo que puedo pedir. Tranquilo y privado. Y he tenido poca privacidad estos últimos días. Me arrodillo junto al agua para sentir la temperatura. El agua es agradable y cálida. Una fuente termal. Riff ya se está quitando la camisa por la cabeza. Su mochila y su sombrero ya están en el suelo. Algunos de los rasguños del pelaje de Eihunku y Huxlix todavía se muestran en su cuerpo. ¡Qué vista! Yo tampoco me quejo. Después de bajar las corredas, mi mono simplemente cae al suelo. Puedo sentir sus ojos sobre mí ahora. Chris tatamudea. Murdo se aclarará la garganta. Sí, casi vale la pena caminar hacia aquí. Estoy de acuerdo, dice Cliff. Con la camisa desabrochada también me meto en el agua poco profunda y me serpico un poco la cara. Se siente como un pedacito de cielo. Murdoch me sigue, flotando el agua en el pelaje blanco de su pecho. Con el rabillo del ojo observo, aunque solo sea para ver si el rastro blanco de su hocico llega hasta abajo. Puede decir que él también me está apreciando. Olor difícil de confundir. Grif, ¿te unes a nosotros? La comadreja todavía está en el borde y los dedos de sus pies apenas tocan el agua. Parece que su mente está en otra parte. Mirada evasiva y orejas temblorosas. Ha cogido su sombrero para cubrirse. Además, no lo ha hecho muy bien. Solo tardaré un momento. ¿Abras en serio? ¿Por qué eres tan tímido de repente? Este tipo de cosas parecen ideales para ti. No, ¿en serio? ¿Ahora? Bueno, ya sabes. Pero un par de hombres activos que necesitan un baño juntos. Junto con sus espadas. Ningún esgrimista en su sano juicio sumergería un florete en una fuente termal. Ah, está hablando de Poyastrif. Entendí la broma. Simplemente estoy señalando que la analogía fue torpe. La comadreja resopla un poco con la cola hacia arriba mientras un ruidoso chirrido se escapa entre sus dientes. Pensé que eso sería simple y natural, pero ahora lo estoy pensando mejor. Grif, dice Murdoch. El zorro se acuerda a cabeza y se acerca a la comadreja poniendo una mano en su costado. Siempre tienes un segundo, tercer y cuarto pensamiento, pero te prometo que nada es más natural que esto. Estás entre amigos, dice Murdoch. Sam probablemente haya visto tantos que ya nada le sorprende, sin ofender Sam. Ofensa tomada. Tú también pareces muy familiarizado con el manejo de... Pero al menos a mí me pagan por hacerlo. Hacerlo gratis, eso es lo que es incorregible, dice Samuel. Pero es simple, empuja a uno a tu profesora a señalar. ¿No has estado ya con nosotros dos? dice Samuel. Murdoch, ¿le dijiste? La mayor parte del tiempo lo descubrió el zorro. Bueno, es verdad. Entonces, ¿qué te detiene? Dice Samuel. La comadreja me hace una mirada de acero, luego al zorro. Puedo ver sus párpados entrecerrarse. Ah, al diablo con esto. Tira el sombrero a un lado. Ninguno de nosotros está muy sorprendido por qué se está cubriendo. Está, ajá, y ambos podemos ver. El resto, ajá. Suspiran. Justo lo que mi cuerpo necesitaba. No es todo lo que necesita, claramente. La comadreja que ya se está lavando se congela por un momento. Elígime. Murdoch. Está bien, solo nosotros tres estamos aquí. Puedo ver que todos estamos un poco nerviosos, dice Murdoch. No se equivoca. Griff me mira. Abajo, justo encima del agua. Ha pasado demasiado tiempo desde que disparé en una... Ajá. Sus ojos se abren como platos y sus rostros se sonrojas. Deslizo la mano sobre mi estómago, manteniendo mis ojos fijos en él y... Esto no vale eso. No hay nada que avergonzarse, profesor. Voy a subir la pantalla. No hay nada que avergonzarse. No hay nada que avergonzarse. Un solo toque los labios, estiran, fuerte, instintiva y pam. Y pam, pam. Se inclina. Ahora descansa sobre su espalda. Y yo me inclino hacia el otro. Besar a Aro es muy diferente a besar a Griff. Utiliza mucho más la lengua y sus colmillos son más grandes. Dios santo. El pobre Griff se va a ahogar. Bueno, eso es imposible que yo pueda subir una miniatura a esto. No sé si alguna vez lo hice. Ay, pero esto sí. Lo agarro fuerte. Lentamente nos ponemos ambos boca arriba. Prácticamente brillando, suspira, arqueando su espalda contra mi pecho. A ver, espérenme. Voy a pausar para... Distance. Es bonita, además. Incluso podría dejarla toda porque, bueno, pues sí sé un poquito de trasero. Pero no es nada sugerente. Prácticamente brillando, suspirando, arqueando su espalda contra mi pecho. Murdoch se sienta a mi lado. Envuelvo un brazo alrededor del zorro y el acepta, presionando contra mi costado. Él acaricia mi cuello antes de acariciar la mejilla de Griff. Le dije que podía seguir el ritmo. Me río. Me preocupé varias veces. A Murdoch se le escapa una risa suave y de una sola nota. Mentiras y calumnias. Ustedes dos no eran exactamente lo que he esperado. Dice Griff. Me pregunto qué quiere decir con eso, pero parece tan despreocupado. El anillo parece haber recuperado el aliento. Murdoch apoya su cabeza sobre mi pecho y con el hocico presionando contra la cabeza de Griff. Vamos a necesitar otro baño. Tenemos tiempo. Dice Samuel. Los tres miramos juntos al cielo. El zorro se ha puesto por completo y ni siquiera puedo empezar a contar la cantidad de estrellas que veo. Es una hermosa noche de fiesta. Al menos lo es por un breve momento. Alguien está tocando una guitarra a lo lejos. Ese coyote, sin duda. Tiene que serlo. Suena menos a música y más a algo que estás sacando de su miseria. Pero espero que nuestros compañeros no estén despiertos para oírlo. El zorro chasquea. Y así se arruina el momento. Pero fue un buen momento, dice Griff. No hay dudas esta vez, señor Tivitz, dice Murdoch. ¿Qué tal un cuarto? O un cuarto de... Bueno, dice Murdoch. Cállate, señor Burns. O podría cambiar mi opinión, dice Griff. Arrogante de repente. ¿Qué provocó esto? Dice Murdoch. Bueno, yo todavía no he tenido mi turno siendo top. Activo. ¿Verdad? No puedo dejar que ustedes se diviertan todo, dice Griff. Vuelo como si te hubieras divertido de todos modos, dice Samuel. Hablando de olores, dice Murdoch. Señala la brillante mancha blanca a un visible en su estómago. Parece que Griff no lo entendió del todo. No estoy seguro de poder quitarme eso del pelaje solo con agua caliente, dice Murdoch. Oh, estás en lo correcto. No había considerado eso, dice Griff. Me queda algo de perfume si quieres usarlo, dice Griff. Murdoch pone una mano en su costado y arquea una ceja. ¿Después de todo este tiempo? ¿Cuánto de esto trajiste? Una cantidad considerable. Nosotros, los armillos, tendemos a ponernos más bien a... ¿Qué sería una forma educada de decirlo? Dice Griff. Estamos un poco pasados de formales y correctos después de lo que acabamos de hacer. R. Muy bien, tendemos a apestar. Duro, pero cierto. Los zorros no huelen mejor, dice Samuel. Sam, dice Murdoch. Recuerda que a veces se retira el pelaje mojado entre las orejas. ¿Aún así, perfume? Soy muy consciente que la mayoría de los hombres prefieren la colonia. Solo me gustan los aromas florales, eso es todo, dice Griff. Parece que a las mujeres de mi vida les gusta, dice Griff. Gira la cabeza hacia mí mientras se lava y golpea la cola. ¿Qué es de Tizan? Estoy empezando a hacer, o sea, que le gusten los perfumes. La mayoría de los hombres con los que estoy ni siquiera se molestan en usar colonia. Simplemente huelen como si hubieran salido de un agujero. Bueno, es un pueblo minero. Según todos los indicios, probablemente lo hicieron, dice Murdoch. Sí, entonces prefiero un chico que se bañe, dice Samuel. ¿Ves? Dice Griff. Nunca dije que no me gustaran, es solo que es bueno, es único, dice Murdoch. Hablando de eso, ¿dijiste mujeres? Dice Murdoch. No tendrás una mujer esperándote en casa, ¿verdad? Dice Murdoch. Griff se ríe. No del todo, aunque mi padre ciertamente intentó emparejarme, dice Griff. Numerosas veces. Muchas veces, dice, ¿eh? Chico popular, ¿no? Dice Murdoch. Supongo que solo quiere que conserve el apellido, dice Griff. He tenido una buena cantidad de coqueteos y noviazos, pero ninguno de ellos dio frutos, dice Griff. Es difícil imaginarlo como padre. Por supuesto, se espera que regrese y me case algún día, dice Griff. Por más que deteste admitirlo, tengo ciertas responsabilidades y deberes para con mi familia, que no puedo eludir tan fácilmente, dice Griff. Las orejas de Murdoch se abren hacia atrás, y por un poco momento su expresión se quiebra. Ay, Murdoch. Esta vez no hay ninguna respuesta ingeniosa. Pero, ¿eso es algo que quieres? Dice Samuel. Si me preguntas, en el fondo de mi corazón, no. No es algo que deseo, dice Griff. Deseo ser libre para seguir explorando. No tirarlo todo por la borda para vivir en una mansión palborienta, porque mi padre una vez hizo lo mismo, dice Griff. Lo que deseo en ese momento es que esta noche dure para siempre, dice Griff. Pero ambos sabemos que eso es solo un deseo. Pronto saldrá el sol y tendremos que seguir adelante, dice Griff. Al igual que tendré que regresar con mi familia algún día, dice Griff. ¿Qué pasa si no lo haces? Dice Samuel. En primer lugar, sería repudiado. Perdería mis fondos, perdería mi casa. Es impensable, dice Griff. Lo que estás describiendo no me parece mucho un hogar. Es verdad, pero ¿quién soy yo si no un T-Bits? Dice Griff. Sé honesto conmigo. ¿Alguno de ustedes se habría unido a mí si no fuera por el dinero involucrado o mi estado? Dice Griff. Los ojos de Mordor se posan en los míos. Así ha sido durante la mayor parte de mi vida. Yo, francamente, nunca he tenido amigos. Amigos de verdad, quiero decir, dice Griff. Mi padre tenía socios de todo el mundo y tenían hijos que traían para nuestra finca, pero siempre se marchaban tarde o temprano. No estaban realmente ahí para ser mis amigos. Estaban ahí por casualidad. No estaban ahí por casualidad. Porque mi padre era uno de los hombres más ricos de la ciudad, dice Griff. Creo que entiendo lo que quieres decir, pero tus suposiciones no son correctas, dice Mordor. Es cierto que nos unimos a la expedición por el dinero involucrado, pero eso no hace que esta noche sea menos especial, dice Mordor. No me habría unido a ustedes aquí ni ahora ni habría hecho lo que acabamos de hacer si no me importara. Estoy seguro de que Sam siente lo mismo, dice Mordor. Tiene razón. No le doy un paseo gratis a nadie, dice Samuel. Muchas gracias a ambos, dice Griff. Y quién sabe. Creo que esta asociación durará bastante tiempo, dice Mordor. Ahora vamos a bañarnos antes de que envíen a un grupo de búsqueda. Hemos estado afuera por mucho tiempo, dice Mordor. Me sumerjo en el manantial hasta que el agua me llegue al hombro, cerrando los ojos. Se siente mucho mejor que bañarse en casa. Voy a extrañar esto. Cuando estábamos vestidos y listos para regresar, ya ha pasado media hora. Mi pelaje todavía está un poco húmedo y el perfume demasiado, pero los pensamientos que me consumían hace apenas una hora parecen haberse encalmado. Estoy tranquilo, relajado, más consciente de los olores y las vistas que me rodean. Sé que es temporal. Los pensamientos volverán tarde o temprano. Realmente nunca se han ido y en este punto no estoy seguro si alguna vez lo harán, incluso si dejo todo atrás. Por ahora, sin embargo, no veo ningún daño en permitirme simplemente disfrutar esta noche. Ah, ya puedo quitarlo. ¿Crees que nos extrañan? Aún han venido a buscarnos. Me sonríe mientras se abro el char chaleco. Entonces, ¿qué nos impide disfrutar un poco más? Sabes muy bien que no podemos perder el tiempo. Si vamos a partir hacia el asentamiento al amanecer, necesitamos todo el descanso que podamos. Hemos tenido un par de días difíciles. El asentamiento seguirá ahí mañana, ¿sabes? Escucho a lo lejos un susurro entre los arbustos, acentuado por una risa profunda y retumbante. Mis garras salen, pero no veo nada salir de entre los árboles. Se le suma otra voz, aún más profunda. Suena como Everi. Griff parece estar a punto de hablar de nuevo, pero le hacemos un gesto para que se quede callando. Vamos, Jeff. ¿Qué pasa si alguien lo ve? He estado esperando demasiado para verte de nuevo. Solo han pasado una semana o dos. Parece que no somos los únicos activos esta noche. Seguro que están tramando algo. No crees que nos escucharon, ¿verdad? Habrían dicho algo si lo hubieran hecho. Esperamos un poco para ver si las voces se acercan, pero no es así. Solo escucho más crujidos. ¿Hola? ¡Mierda! Griff lanzó una mirada a molestar a Murdoch. El zorro parece simplemente ignorarlo. Escuchamos más crujidos cuando Everi sale detrás de un árbol. Con Jevidas justo detrás de él. Esta es la segunda vez que... confundo sus astas con ramas. Bueno, jeje. Me alegro de encontrarme con ustedes aquí. Estábamos saliendo al manantial por un par de minutos. Supongo que ustedes ya terminaron. ¿Qué podría decir eso? El agua es agradable y cálida. Ya me siento mejor. ¿Es así? Bueno, supongo que seguiremos tu ejemplo. Arrastra Llevidas por el camino por la muñeca. El caballo parece un poco asustado. Nos vemos en el campamento. No nos esperen despiertos. Divértense en ahora. Cuando llegamos al campamento, hay un poco menos de gente que antes de que nos fuéramos. Creo que algunas personas ya se fueron a dormir. Aunque no podrán dormir mucho con ese coyote tratando de sacar su guitarra de su miseria. No sé nada sobre instrumentos musicales, pero sé que se supone que no debe sonar así. Es aún peor escucharlo de cerca. Y aún así, no puedo apartar la mirada. Bueno, Dios. No es demasiado tarde para regresar al... A la... A la fuente esa. Molestar a Llevidas y a Every sin duda arruinando su noche o escuchar esto por un momento más. Elección difícil. La actividad extenuante le provocará eso. ¿Every te dijo esa frase? Murdoch se encoge de hombros con una sonrisa demasiado arrogante plasmada en su rostro. Me sorprende que todavía tenga energía para ella. Yo también estoy empezando a sentirme más... un poco más cansado. Entendémonos y tomemos una copa. Estoy bastante sediento. Ah, ahí están los muchachos. Supongo que te habías ahogado en la... Ay, ¿cómo es que se llama eso? En la fuente. Teniendo en cuenta el tiempo que se tomaron allá. Ese tipo de cosas no suceden a menudo, espero. Solo una o dos veces. Eso es una o dos veces demasiado. Los ojos del zorro brillan al ver al coyote tocar su guitarra y una de sus orejas se mueve. Bueno, hola Ed. ¿Qué estás haciendo? Acabo de estar... acabo de empezar. Juro que esta vieja cosa está empezando a perder su sonido. Puede que esté un poco desafinado. Más que un poco, diría yo. ¿Podrías entregármelo? Veré qué puedo hacer. Eh, ¿tocas? Practico un poco cuando puedo. Un hombre conforme a mi corazón, digo yo. ¿Crees que puedas ayudar a este chico? Claro, entrégamelo. Griff y yo observamos como Murdoch toma la guitarra y se ocupa de ella durante la siguiente medida. En poco tiempo empieza a sonar menos ofensivo para mis oídos y cuando Avery y Yevida regresan, sonan casi como un instrumento real. Murdoch realmente tiene muchos talentos. Esto funcionará. ¿Lo regresas muy rápido? No hay problema, ojalá te trate mejor a partir de ahora. Y nuestros tímpanos también. Un momento de cerveza para todos nosotros y algo más. No sé si sigues acaparándolo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste sobre él? Ay, cierra la boca. El coyote corre hacia la fogata como si uno hubiera escuchado abriendo una caja de botellas con las que sostenía. Póler el alcohol en el aire. Mete uno en mi pata y luego levanta una ceja hacia Griff. Oh, yo no. Él también recibe una botella. La mira fijamente por un momento, estudiándola como si fuese un artefacto que nunca antes había visto. Oh, está caliente. Los mendigos no pueden erigir. Descorcho la botella, oliendo la abertura. Huele más a orina que a cerveza. Tomo un sorbo. Sabe aún peor. Aún así, un trago es un trago, suficientemente bueno para mí. Al poco tiempo, estamos todos sentados alrededor de la fogata. Gisca y Tisela hablan entre ellos, en el idioma meseta. Eber interviene de vez en cuando. El arce tiene un brazo alrededor de Jevidad y el caballo se apoya en su hombro. Está leyendo un libro, aunque su expresión es distante y no pasa una sola página en aproximadamente media hora. Grif estuvo pegado a mí como una mala mancha toda la noche. La comandreja parece a punto de quedarse dormida. De vez en cuando bosteza ruidosamente, como si me hiciera saber que todavía está vivo. Se ve lindo cuando lo hace. Ed y Mordosh parecen haberse hecho amigos muy rápidamente, aunque podría ser el alcohol el que abra. Y luego salió corriendo, nunca lo volvió a ver. Si bien no está prestando atención a la historia de Mordosh, la risa del coyote que sigue es mucho más difícil de ignorar. Cada vez resulta más chirrante. Y es que estás jodiendome. Seguro que sabes cómo contar una historia. Bueno, cuando trabajas en una tienda general el tiempo suficiente, escuchas suficientes historias para todo tipo de persona. Historias parecidas a algunas buenas, en su mayoría malas, y muchas otras extrañas. Entonces, ¿cuál es la más extraña? El zorro silba en voz baja y sacude la cabeza. La mayoría de ellas son extrañas e incoherentes. Existen las historias habituales sobre las brujas que se suben a tu espalda y te obligan a cometer actos malvados hasta bien entrada a la medianoche. Luego hay historias en las que cada huevo en un gallinero tendrá un pollito ensangrentados a pesar de que el gallo esté separado. Aunque, algunas de las historias sobre las vías del tren que pasan por Echo me ponen nervioso. Murdoch es el más misterioso, o sea, es como si el mismo también, es como si viéramos a Murdoch como un protagonista. La pata del zorro tiembra un poco, o sea, todos reaccionan ante Samuel, pero parece como si el propio Murdoch fuera su propio protagonista. Y eso es lo que me llama la atención. La pata del zorro tiembra un poco, como si deseara tener algo con que jugar. Luego se queda quieto. Pero en cuanto a un tipo de cuento de... ¿a dónde va esto? Bueno, realmente no entiendo esto, pero les compartiré de todos modos. La historia dice que tienes que estar completamente solo en medio del desierto cuando el sol está más caliente y más alto en el cielo. Griff se mueve a mi lado, con los ojos bien abiertos. Un mundo de diferencia en comparación a la última historia de la fogata que contó Murdoch. No tienes que tener ningún mapa, ni odres, ni comida, ni nada. Nada más que la ropa que llevas puesta, ¿no? Murdoch arquea una ceja. Esa fue la frase específica. Entonces, ¿también escuchaste esa? Continúa. Bueno, lo que sigue es que si llegas hasta que oscureces sin sufrir un golpe de calor, obtendrás una visión cristalina del cielo nocturno. Estarás tan cerca a la muerte que podrás ver la luz de las estrellas que alguna vez estuvieron allí y que hace mucho que se extinguieron. Y si saludas a todos y cada una, entonces si lo hiciste bien, te quedarás profundamente dormido. Cuando te despiertes y lo hiciste bien, verás un cielo rojo sobre ti. Y tendrás, ¿se acuerdan lo que decía el oso, Brian, sobre el cielo rojo? Verás un cielo rojo sobre ti y tendrás que buscar un poco más a tu alrededor. Y si caminas recto sin dar marcha atrás ni una sola vez, encontrarás un poste alojado en la arena. Y atado a la parte superior del poste aún en un saco rojo. Si lo abres, lo que más necesitas estará adentro. Dinero, el cariño de un amor no correspondido, buena salud y una larga vida. Lo que sea. ¿Cómo se supone que una verdad como una larga vida cabe en un saco? Supongo que simplemente sucede y no hay nada allí. Pero es mentira, así que no es como si el narrador original hubiese pensado bien. Está bien, zorro. Pero encontrar algo así suena bastante bien en este momento. El coyote delgado silba y se golpea las espinillas. Maldita sea, lo tienes escrito casi palabra por palabra. ¿Por qué pareces tan satisfecho con eso? ¿Tú fuiste la persona que lo inventó? No, pero sabemos quién lo hizo. Tiene sentido para mí. El boca a boca debe viajar bastante rápido por estos caminos. Pero normalmente las palabras se confunden un poco. ¿Escuchas que el saco es azul o que tienes una pluma de herida o algo así? Es cierto, quizás lo escuché de la fuente. Si lo hiciste, él debió haberte odiado. Esto me sorprendería. Bueno, simplemente supuse que era una broma contada para pasar el tiempo. No puedo imaginar a nadie diciendo esas cosas a menos de que sean niños. No, Larry usó esta historia para intentar matar a la gente. Claro que sí, también pudo garantizar que funcionó un par de veces. Oh, disculpa. Está jodido, ¿no? El oro en estas colinas nunca tendió a atraer a los mejores y más brillantes. La mayoría de las personas que empezaron a venir aquí hace casi 50 años solo querían ganar algo de dinero y hacerlo rápido. Todavía hay muchos. Larry odia a estos tipos. Especialmente si son inmigrantes. Dudo que pensara que yo era un extranjero, considerando mi acento. El coyote se acaricia los nervudos bigotes. Es cierto. Pero eres pelirrojo. Tienes esa mirada astuta y esmeralda, si me entiendes. Sí, creo que sí. ¿Qué? ¿Irlandés? El tono de murdo se vuelve considerablemente más formal. Lo que quiero decir más o menos es que la mayoría de estos pequeños cuentos divertidos antes de dormir no son solo por diversión. Todo viene de alguna parte, ¿no? El zorro simplemente mira hacia el fuego. La verdad es que no me sorprende. Hay un poco de colmillo en su sonrisa mientras su rostro villa a luz de las brasas. ¿Qué otro tipo de historias tienen escuchado recientemente? Tomo un trago en su botella. Me sorprende que a esas alturas todavía no esté vacío. Cuando llevas tanto tiempo viajando hacia ideas de eco como yo, escuchas a la gente hablar de todo tipo de cosas. ¿Monstruos por casualidad? Vamos dejándolos acá, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente parte y no siendo más. Chao, chao. Mañana prometo para maratón. Bye, bye.